Hola, hola, hola. El día de hoy les voy a mostrar mi nuevo reloj Michael Kors. Hace un mes aproximadamente mi esposo me lo trajo de Estados Unidos. Yo lo vi en una tienda por departamento aquí en Lima. Me encantó el reloj y se lo pedí. Así que aquí les muestro mi reloj. Miren, es muy bonito. La caja parece una caja de cuero. Es una caja muy bonita y viene aquí con el nombre de Michael Kors. Vamos a abrirlo, lo abrimos y encontramos aquí el reloj. El modelo de este reloj es el MK5726. Se ve muy bonito. Es de acero inoxidable. El brazalete es un brazalete ancho, como ustedes lo pueden ver aquí. Vamos a sacarlo. Viene con su almohadilla. Viene con su almohadilla. Le sacamos la almohadilla. Lo ponemos por aquí. Y aquí está. El reloj Michael Kors. A mí la verdad, yo cuando lo vi en una tienda aquí, me encantó. Así que yo dije, ese es el reloj que debo de tener. Bueno, la esfera de adentro es de color oro champán. Sus agujas son muy, muy, muy bonitas. Me gusta. Tienen las agujas, bueno, no sé si se notará muy bien en el video, pero son cremas con dorado. Tenemos, encontramos aquí también tres esferas. Bueno, las tres esferas corresponden. Una es de los segundos, la otra de los minutos y la otra es de las horas, de las 24 horas del día. Su movimiento es de cuarzo. Tiene un movimiento de cuarzo. Tiene en esta parte de aquí, tiene tres botoncillos. Bueno, la verdad que es un reloj muy, muy bonito. Tiene 41 milímetros de esa circunferencia aquí. Tiene 41 milímetros. Es tipo brazalete. Es un brazalete, así como pueden verlo aquí. Es resistente al agua. Bueno, en el folleto dice que es resistente a 30 metros bajo el agua. Pero la verdad, yo no sé si creerás. No sé si creerás. Así que mejor ni lo intento. Para llevarlo a la playa o ir a la piscina, yo creo que esto no lo llevo. Es un reloj muy bonito. Es un reloj de vestir. Todavía no lo he mandado a arreglar con el relojero. Tiene acá también impreso. Por esta parte podemos ver. Michael Kors. Bueno, el precio. Michael Kors por aquí. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Donde quería enseñarles un poquito acerca del relojito. Se ve muy, muy bonito. Si alguna está pensando en comprarse un reloj Michael Kors. Yo les puedo decir que es la mejor opción. Comprarse un reloj. Hay unos relojes parecidos. Pero en la marca Guess. Guess está sacando también relojes parecidos. La verdad, no lo recomiendo. Porque también los he visto en la tienda por departamento. Y parecen como una copia mal hecha de los Michael Kors. Si ustedes están pensando en comprarse un reloj. El reloj que es para ustedes es este Michael Kors. Viene en color oro. Como es el mío. También viene en oro rosado. Que también estaba lindo. O algunos vienen con unos brazaletes en animal print. Preciosos. Bueno, ¿qué más encontramos en esta cajita? Encontramos. Encontramos el manual. Encontramos aquí el manual. Con todas las indicaciones. Que la verdad que aún no lo he leído. Y bueno, eso es todo lo que viene en esta cajita. Así que las que estén pensando en comprarse un reloj Michael Kors. Yo les digo, comprenselo. Que yo se los recomiendo. Muy bonito. Muy elegante. Está de moda. Y lo he visto en muchos blogs. Peruanos, latinoamericanos, europeos. Y bueno, Michael Kors es una marca americana. Así que obviamente también en los blogs americanos. Así que se los recomiendo mucho. Espero que se compren sus relojes Michael Kors. Y que sean muy felices luciéndolos. Así como yo lo sé. Muy bien. Adiós. 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 Adiós.